Bienvenidos amigos, yo soy Luz Garis Oh y esto es Cultura NTV. Nos encontramos en Atlapa, en la Feria Internacional del Libro, un evento cultural, educativo y literario que atrae a niños, jóvenes y adultos. Veamos. Creo que comúnmente la gente menciona el término que el panameño no lee, pero la Feria Internacional del Libro de Panamá ha demostrado que en Panamá sí se lee. Las personas año tras año se paran a agosto para ir a la Feria del Libro, no solo para comprar libros, sino también para conectar con autores nacionales e internacionales, conocer nuevas historias, ser partícipe de actividades de discusión, mesas sobre géneros literarios. Todo el mundo, toda la familia viene a la Feria Internacional del Libro de Panamá hacer un montón de actividades que están relacionadas con el libro. Eso quiere decir que en Panamá sí se lee, se lee mucho y que la gente ama ser parte de la Feria. No tienes que ser un lector ávido, un lector con mucha experiencia. Créeme que siempre va a haber una historia para ti, créeme que siempre va a haber un libro esperándote, que puede llegar a ti a través de una canción, a través de un conversatorio, a través de algo que te diga un escritor nacional o internacional. Porque sabemos que las letras siempre van a ser un canal que nos unan a todos. Lo importante de la Feria del Libro es que le da la oportunidad a escritores nacionales a que puedan exponer, sobre todo, sus obras, que las personas, los panameños, lo conozcan. Y eso es parte fundamental del Ministerio de Cultura sobre esta Feria del 2024. Poder que todos los escritores nacionales puedan tener una oportunidad aquí en este stand para poder presentar sus obras y que las personas las conozcan y hasta que las compren. En el stand de Mi Cultura vas a encontrar desde autores panameños, tanto en narrativa, cuentos, historias, novelas, pero también ganadores del Ricardo Miró. Además, no solamente contamos con libros, también tenemos lo que son videojuegos. Ya esta parte nueva para que los niños, los adolescentes que se están entusiasmando cada vez más por esta rama también puedan estar aquí en el stand y participar de videojuegos creados por panameños aquí en el stand de Mi Cultura. Yo considero que actualmente en el 2024 la lectura tiene que ir acompañado de un millón de cosas alrededor para hacerla un poco más interactiva y creo que esta Feria del Libro lo logra. Haciendo de que los niños, los adolescentes y los adultos se interesen más por las artes escritas y puedan adentrarse en lo que es la escritura y las narrativas. Algo que siempre ayuda a poder saber más y poder tener un mejor criterio y ser una mejor persona. Aquí estamos en el stand del Ministerio de Cultura donde tienen un espacio donde hablan de lectura sin barrera. Cuéntame sobre eso. Sí, bueno, nosotros a través de la Dirección de Equiparación de Oportunidades y nuestro programa de accesibilidad cultural promovemos la lectura como un derecho. Y como la lectura es un derecho, nosotros tenemos que hacer accesible todos estos temas que tienen que ver con la expresión, la comunicación, a través de las propias necesidades que tienen las personas. En el caso de nuestro programa de hoy y todos estos días vamos a estar con diversas actividades, sobre todo enfocadas a las necesidades de cada persona. Hoy estuvimos a través de la lectura de cuentos en braille, que es el sistema para las personas ciegas, pero también estuvimos hablando un poco del tema de los audiolibros o en algunos casos textos que se pueden leer a través de un lector de pantalla. Es importante que toda la lectura a nivel de nuestro país sea accesible a todas las personas. Por eso que exhortamos a través de este programa de accesibilidad cultural permitir y promover sobre todo hábitos de accesibilidad, que todas las personas podamos llegar a... y la lectura sobre todo pueda llegar a todos sin ningún nivel de barrera. Sin duda alguna la lectura es bien importante para todos y nos hace crecer en el conocimiento. Y qué importante que fuera que nuestra lectura sea accesible para todos y todas. Nosotros a través del Ministerio de Cultura, como parte de nuestros derechos culturales, enfocamos a la lectura, sobre todo que es la que nos permite viajar en ese mundo de sueños y entretenernos también a través y adquirir conocimientos, ¿verdad? Y de verdad que impulso a todos los panameños a que pensemos en que esa lectura sea accesible para todos. Así que cada vez que vamos a escribir un libro o que vamos a pensar en la idea de escribir algún texto, pensamos si ese texto le llega a todas las personas. Y qué mejor forma de asesorarnos con las mismas personas con discapacidad, ya sea visual, personas con discapacidad auditiva, las personas con parálisis cerebral. Yo creo que a todos les podemos llegar siempre y cuando veamos cada una de sus necesidades. Señor Francisco, gracias por la entrevista. Cuéntenos un poco sobre su stand aquí en la Feria Internacional del Libro. Sí, mira, este año la CENACYT busca realzar una parte muy importante, que son las ciencias espaciales y la observación de la Tierra, sobre todo en diferentes actividades que estamos realizando. Por eso la temática de este año en el stand, resaltamos el Centro Regional Copérnico, que está comenzando sus funciones en Panamá, que justamente utiliza las constelaciones Sentinel, que nos facilita a la Unión Europea para promover y conocer más sobre aspectos de la Tierra vistas desde el espacio. Hemos visto una gran cantidad de estudiantes de diferentes escuelas visitando su stand, muy interesados en lo que es Copérnico. Sí, mira, porque es una manera en la cual podemos entrar a una tecnología que hasta hace poco desconocíamos al 100% las aplicaciones que pueden tener, no solamente en el espacio, sino cómo el espacio contribuye a conocer más nuestro día a día. Podrás ver diferentes imágenes satelitales que son de acceso abierto, que nos facilita a la Unión Europea, en la cual se pueden hacer diferentes tipos de análisis, de investigaciones o conocimiento básico sobre nuestra Tierra, sobre nuestro rescate. Me comentaban que va a existir una oficina aquí para dedicarse especialmente a esto. Sí, la oficina que va a estar, esperamos tenerla ya pronto el próximo año, en la cual va a albergar dos cosas. Uno, la información que van a estar bajando desde los satélites, desde la constelación Sentinel, que nos facilita la Unión Europea. Vamos a tener esa base de información aquí para Panamá y Latinoamérica, además de un centro en Chile que también es nuestro hermano. Además también vamos a proyectar, dar capacitaciones, tanto virtuales como presenciales para Panamá y la región, y poco a poco también generar algún tipo de incubadoras de emprendimientos tecnológicos basadas en tecnologías aérea espacial. Un mensaje final a todas las personas que nos ven, que vengan, visiten la Feria Libre y sobre todo el stand de Senacit. Aprovecho a todos para que se acerquen a Senacit, conozcan no solamente el proyecto, sino todas las ofertas de becas, proyectos de investigación e impulsos que estamos dando desde a través de la Ciencia de Tecnología e Innovación para favorecer el desarrollo sostenible de Panamá. La música debe ser parte de la literatura de todo el pueblo, debe ser parte de la cultura, de lectura de todos los seres humanos, ya que la música no solamente se limita a notas musicales sobre un pentagrama, sino que existe literatura. Bueno, en este stand podemos observar libros sobre historia, de la música, contexto de obras musicales, en qué periodos fueron compuestas, teoría musical, solfeo, de todo tipo de material para aprender a interpretar la música a través de la lectura. Anteriormente, podemos decir, una década atrás, era muy muy complicado el tema de adquisición de libros a nivel profesional y de editoriales originales. Se trabajaba mucho por copias, tanto en colegios como en la Universidad Conservatorio de Música, ya que, como mencioné, el acceso era muy limitado y muy difícil, solamente a través de internet se podían conseguir. Hoy en día, gracias a tiendas como Latin American Music Workshop, que se encargan del proceso de lo que es la traída de material de diferentes partes del mundo, como Europa, Estados Unidos, Asia también, de algún modo traernos de manera más sencilla este material para poder adquirirlo, desde el estudiante, que está en un colegio primario, secundario, hasta el profesional, que tiene un poco más de conocimiento y desea expandir aún más dicho conocimiento que posee. Me parece que la Feria de Libros es una plataforma muy buena, ya que se puede aprovechar para que todo el mundo pueda tener acceso a diferentes libros de diferentes editoriales, de diferentes países, de diferentes temas, en este sentido, en este contexto, el tema de la música. Este es el segundo año que la Feria de Libros cuenta con un stand de libros especializado en música y de tipo académica también, ya que esto es muy poco usual en nuestros países latinos. Y siento que es un orgullo y a la vez un honor que nuestro pequeño país cuente con estas oportunidades. Tuvimos el placer de conversar con varios escritores que nos hablan de sus obras literarias y nos cuentan cómo se sienten de venir aquí a esta Feria Internacional del Libro. Necesitamos conocernos a nosotros mismos, vivimos muy pendientes de todo nuestro entorno, pero no le prestamos atención a nosotros, no le prestamos atención a nuestro cuerpo, no sabemos lo que el cuerpo nos habla continuamente y sin embargo no le damos importancia, porque estamos más pendientes de lo que pasa en nuestro entorno. Entonces no sabemos nada de nosotros, pensamos que somos lo que el espejo nos refleja simplemente. Y eso no es así, eso es simplemente una partecita de nosotros, es simplemente el envase, por así decir. Nosotros somos mucho más que eso, o sea, uno poco a poco se va liberando, inclusive aprende a quererse a sí mismo, a perdonarse, a aceptarse. Hay muchas cosas que realmente al ser humano le hace falta. Necesitamos estar más conscientes de lo que somos realmente. Así que ese es el mensaje que yo trato de transmitir para ayudar a toda la humanidad. El primer lanzamiento que tengo, y bueno, se trata de un libro, un anecdotario recetario, básicamente. Es la historia de la vida de mi madre y de sus antepasadas, o sea, las mías también. Que pues inicia con mi tatarabuela, una españolita que viene de Extremadura, España, y que se asienta en el pueblo de Vallarrico, en las tablas, ¿verdad? Y mi mamá, que fue criada por su bisabuelo, entonces aprende todo lo que hacer es, ¿verdad? De lo que es la junta, la junta de embarres, la socuela, la piladera, el ordeño, la quemarrosa, todo ese tipo de actividades que hacían, ¿verdad? Los hombres, pero que también las mujeres, aportaban en cada junta. Entonces, cuando mi mamá cocinaba, porque a ella le gustaba cocinar, esta que está aquí es mi mamá, yo siempre estaba con ella preguntándole. Y la razón de haber hecho este libro era porque quería dejarle un legado a mis hijas, a mis nietas, en este caso porque tengo cuatro nietas, para lo que era la cocina, la gastronomía panameña, la típica, la de allá de uno. Y esa es la razón del libro, básicamente, el objetivo pues también trasladar esa pasión que tengo por la cocina y por nuestras raíces a aquella juventud de ahora. Aquí acaban de irse una encantada porque les voy a enseñar clases de cocina también, porque tuve la oportunidad de estar en Panamá y lo Nuestro, en un programa hace mucho tiempo, tú no lo vas a recordar, pero tu mamá y tu abuelita sí, que se llamaba Cocinemos con Rosita. Y de ahí pues la historia, básicamente, de lo que mi mamá pudo relatarme en relación a cuáles eran sus quehaceres, sus responsabilidades y pues lo que era la tierra, la naturaleza, lo que Dios en ese momento les aportaba a ellos para el bien común de la sociedad y de la organización que la va a hacer a la familia y la colectividad. La Feria Internacional del Libro este año cuenta con 171 escritores panameños y 35 autores internacionales y tiene como objetivo incentivar el hábito de la lectura principalmente en nuestras nuevas generaciones. Esperamos que les haya gustado este reportaje. Desde el Centro de Convenciones Atlapa, informó para Cultura en ETV, Ludgaris O. La Feria Internacional del Libro este año cuenta con 171 escritores,